qué te parece que te encanta este cacharro me encanta este cacharro pero qué te parece lo que te he traído un ver de un esmuzzi que un esmuzzi es un batido a la manera guay de llamarlo un batido que está súper de moda vamos a hacer un batido verde que está claro verde va a salir vamos a utilizar espinacas manzana verde kiwi kiwi de urdaibay que luego te cuento no es de nueva zelanda jengibre la raíz y apio que has oído hablar tú de los batidos verdes a que te evoca o que nada no sé hablar nada se pusieron se pusieron muy de moda porque salían muchas famosas tomándolos a mí esos rollos ya los amean para atrás y a mí también es lo que venía a decir a mí que salgan las famosas es exactamente lo que venía a decir vamos a ver una cosa o sea el macpherson nació el macpherson sea de decir no es por el batido verde que nos tomamos el común de mortales pensando que vamos vamos a dar un trago y eso es la pócima de obélix y que va bueno lo verde exacto no es no tiene ninguna propiedad mágica pero sí que es una manera interesante de incluir más frutas y verduras aunque la mejor manera de consumirlo siempre es mordiendo la fruta porque va a tener un efecto diferente en el organismo porque lo que hace esto es triturar la fibra tú cuando la muerdes va unos trozos de fibra más es que imagínate cuerdas es puedes tener el estrogonoz que he cortado antes no es lo mismo comerte un trozo así que comerte un trozo así al final está muy triturado y esa fibra no tiene el mismo efecto en el organismo ahora bien no pasa nada si una de las tomas de fruto la tomamos como ahora como la vamos a tomar ahora que es triturada con piel en la manzana va con piel hombre claro está bien limpia sigue para adentro en la piel de la manzana reside también parte de sus propiedades y luego aparte vamos a utilizar una cosa muy interesante que ahora se ha puesto un poquito más de moda pero es más viejo que el hilo negro que es el jengibre la raíz esto que igual algunos no lo conocen me encanta el que eres más viejo que el hilo negro te gusta y más hortera que una bolera eres una hortera de bolera bueno esto es jengibre es una raíz y tiene unas propiedades muy interesantes sobre todo tiene propiedades antiinflamatorias tiene propiedades antibacterianas y es muy interesante porque es ayuda mucho a las náuseas por ejemplo aquellas personas que estéis embarazadas mujeres que estéis embarazadas y estéis con las náuseas haceros infusiones de jengibre es muy interesante os explico cómo va en el cacame vamos si quieres ir metiendo la fruta que tenemos cortada y mientras metemos esto y antes de contar las propiedades del jengibre os voy a enseñar kiwis de urdaibay menos kiwi de nueva zelanda y más kiwi que es que tenemos hasta kiwis en euskadi que te parece bueno vamos a introducir la fruta que está en realidad no hace falta que sea de color verde podríamos utilizar la fruta que más nos guste igual ha volado yo he utilizado kiwi y manzana porque la mezcla queda muy rica y junto con las espinacas ahí ya ahí ya te estás yendo un poquito porque porque te has venido arriba porque la espinaca y el tema del jengibre es importante porque yo una vez cogí un batido de esos hechos con con zanahoria en el aeropuerto sabes eso para no ir al avión petao que te tienes que soltar el cinturón si ya vas a ver me cojo de naranja toda la vida porque era algo así yo os recomendar espero comerme mis palabras también no se nota la espinaca no se nota nada lo que lo que sí que es importante y lo que sí que recomiendo por el tema del triturado que se libera un poco el azúcar de la fruta es que cuando hagáis smoothies o batidos utilicéis solo una ración de fruta a todo lo demás que sea verdura podríamos añadirle por ejemplo zanahoria queda muy bueno podríamos añadirle lechuga la típica lechuga que se nos queda un poco pocha pues vamos a hacer un batido para merendar me gusta el jengibre a ti mira con una cara pues como como yo con el estrogono le voy a echar solo esto y es bastante como huele hoy un día no puedes grabar con el teléfono el frigorífico de tu casa a mí me gustaría verlo mi frigorífico que te voy a mandar foto esto como huele a limonado a limonado sí pero es bastante le vamos a poner también el apio no hay zona de embutido no en tu pierro y espinaca que le vamos a poner una poca y luego le ponemos un poco más un poquito de agua eso sí pero dónde vas con esto apio tanto yo sé mira sabes lo que llevaba apio antiguamente la sopa de pescado la sopa de pescado no le quité a mí a mí la apio así si me gusta yo por ejemplo aprovecho a veces para para verduras o frutas que no me gustan tanto tomar las trituradas o un puré yo quiero decir un truco puedo que si no tenéis o sea yo de truco de valero voy a decir que si no tenéis toda la verdura fría o el agua congelada lo que podéis echar es tres hielos aquí dentro es que lo importante es también podéis también podéis fría o congelada y porque esto lo importante es comérsela al momento tomársela al momento no se escapan tantas las vitaminas no es como algunas abuelas que ponen el plato encima del zumo de naranja para que no se escapen las vitaminas y creo que está ya está al tratarlo que te parece estás flipando no venga al dos honores vamos a brindar a la salud Esta no se mueve Lo tengo aquí parado Venga ¿Qué? Nada, échame Ese es para ti, ¿no? ¿Por qué? ¿No vas a tomar ni un chupito? Como sea como en el cole Que no me voy hasta que me lo tome entero No Me vais a ver siete programas con la misma ropa Mira, prueba Está muy bueno Huele un poco a mojito, ¿no? A mojito Bueno, sí, sí Pero voy a probar, ¿eh? Prueba Hoy hemos hecho un estrogonoff Que estaba muy bueno Y esto, pues bueno, igual no es para todos los públicos ¿Eh? Bueno, hay que hacerse Os dais cuenta que cada vez que va tomando Le va gustando más, así que Te prometo que no todos los días será igual Así que en el próximo programa Más estrogonoff Está bueno, es diferente Yo soy una caja de zapatos No sabe a nata, no sabe a fritanga No sabe a esos sabores que tienes tan... Y sigue bebiendo Y sigue bebiendo, y sigue bebiendo No os lo perdáis Próximo programa, 8 y cuarto NTV2 Todas las tardes A bocados Agur ¡Gracias! ¡Gracias!